Si te quieres desahogar, hay una forma sencilla Sin discutir ni pelear, resuelve de maravilla No te falta decir nada, el destino doloroso Pero al que se la ganara, tú, se la tirara con gozo Se la va a tirar, se la ganó Se la ganó, se la va a tirar Para el hombre la mujer hizo Dios de su costilla Para el que no la trate bien, la solución es sencilla Para el que es cachetero y su chavo se lo quilla Para el que no sea cachetero, la solución es sencilla Para el que no sea cachetero Tírale una trompetilla Tírale una trompetilla Tírale Quien se dé un trago de más y le fallan las rodillas No le den ni un trago más, la solución es sencilla No le den un trago más Tira una trompetilla Tírale Tírale Si por la avenida vas y te pasan a las niñas No te le vayas detrás La solución es sencilla No te le vayas detrás Se la ganó, tírale una trompetilla Tírale Tírale la trompetilla Para el abusador que al más te vil humilla Tírale la trompetilla Político, corrupto, pacotilla Tírale la trompetilla Que piensa que todo lo negro es morcilla Tírale la trompetilla Que ve al cobrador y se le esconde a la humilla Tírale la trompetilla Salen pa' la calle sin usar mascarilla Tírale la trompetilla Y se hace tu amigo y te quema en la esquina Tírale la trompetilla Para el que va pa' la playa y se queda en la orilla Tírale la trompetilla Si te vas pa' Guadilla tú pierdes la silla Tírale la trompetilla Para que haces un brillo en posa por la silla Tírale la trompetilla Para que se olvido de maravilla Tírale la trompetilla Para que rompe la vieta con empanadilla Tírale la trompetilla Tírale la trompetilla Tírale la trompetilla Tírale la trompetilla Con mucho cariño Paciencia que es Tírale la trompetilla Si se que es un perna en ella mujer maravilla Tírale la trompetilla Tírale la trompetilla Tírale la trompetilla Tírale la trompetilla Si tira la basura la alcantarilla Tírale la trompetilla Tírale la trompetilla Tírale la trompetilla Y que cuando llueve sale sin sombrilla Tírale la trompetilla Tírale la trompetilla Que piensa que es oro todo lo que brilla Tírale la trompetilla Para que venga con cuentos con guasimilla Tírale la trompetilla Y el que coge lo ajeno y se lo guilla Tírale la trompetilla Aquel que te raquetita a ver dónde le pica Tírale la trompetilla Que te ve fumando y te pide la colilla Tírale la trompetilla Pa' que se toma el café con panza y mantequilla Tírale la trompetilla